La reunión entre Putin y Biden se concretó el último martes. La conversación entre los mandatarios estuvo cargada de potentes idas y vueltas. Biden amenazó abiertamente a Rusia con medidas extraordinarias si esta invadiera Ucrania. La nación de Putin insiste en que ello no sucederá. El pedido del presidente ruso fue firme. La OTAN debe retirarse. Pero eso es solo el inicio de esta controversia. Ni bien terminó la videoconferencia, el presidente de la potencia del norte se comunicó con los líderes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los planes de la gestión Biden? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Amenaza clara. Las cosas que no hicimos en 2014 estamos preparados para hacerlas ahora. Esto le ha dicho Biden a Putin durante el encuentro llevado a cabo este 7 de diciembre. Quien brindó esta información a la prensa fue Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Es que el esperado encuentro al fin se concretó y Joe Biden y Vladimir Putin estuvieron más de dos horas hablando mediante videoconferencia. Quien trascendió a la prensa los primeros tópicos tratados fue Washington. El presidente de la potencia del norte, con esta amenaza, hacía referencia a que en 2014 él había abogado por tomar acciones más duras contra Rusia. Recordemos que, en ese momento, Biden era vicepresidente de Obama. Para reafirmar su postura, Biden amenazó a Putin con llevar adelante los pasos que Washington evitó hace siete años. Esto incluye duras medidas económicas, suministrar a Ucrania material adicional y aumentar la presencia de tropas en el flanco oeste donde se está desenvolviendo la OTAN. Según la CNN, Sullivan se negó a exponer en términos específicos qué pasos advirtió Biden a Putin. En esa línea, el secretario manifestó, preferimos comunicar eso directamente a los rusos, no negociar en público, no telegrafiar nuestros golpes. Además agregó, pero estamos exponiendo a los rusos con cierto detalle los tipos de medidas que tenemos en mente. También estamos coordinando estrechamente con nuestros aliados europeos en eso a un nivel de profunda especificidad. ¿Qué respondió Putin a estos ataques? El jefe de Estado ruso manifestó que la responsabilidad no debe ser transferida a Rusia, ya que es la OTAN la que está haciendo peligrosos intentos de conquistar el territorio ucraniano y está acumulando su potencial militar en nuestras fronteras. Además detalló que por eso mismo, Rusia está seriamente interesada en obtener garantías confiables y legalmente establecidas que excluyan la expansión de la OTAN en la dirección este y el despliegue de sistemas de armas de ataque ofensivo en los estados adyacentes a Rusia. El comunicado de la Casa Blanca expresa que Biden reiteró su apoyo a la soberanía territorial de Ucrania. Además detalla que pidió un retorno a la diplomacia y aseguró que Washington y sus aliados van a responder con fuertes sanciones económicas en el caso que Rusia invada a su país vecino, Ucrania. En esa línea de la supuesta invasión hace tan solo unos días, el Kremlin salió a desmentir punto por punto a la prensa alemana. Esta había emitido un artículo donde sacaba a la luz los teóricos planes rusos para invadir Ucrania. El problema y gran error fue que la prensa occidental tomó esa noticia y la dio como válida. Quien también salió a dar su palabra como Sullivan fue Dmitry Peskov, actual secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa. El funcionario manifestó que el objetivo de Putin en esta conversación era obtener garantías jurídicas de que la OTAN no va a seguir expandiéndose hacia el este. Sobre todo añadió que esto era importante porque la presencia militar actual a lo largo de todas sus fronteras y sobre todo en la región del Mar Negro es grande. Peskov manifestó, vemos que la OTAN está tomando una postura extremadamente agresiva. Además declaró que todos hablan del hecho de que no reconocen ninguna línea roja. Primero dicen que la OTAN hará todo lo que quiera. Segundo, en cualquier territorio. Tercero, todo esto para contener a la Federación Rusa. Cuarto, no nos gusta esto y hacemos lo necesario para asegurar nuestros intereses. En todo este panorama, Sullivan no fue el único amenazante en las últimas horas. El Kremlin además debió salir a aclarar que es imposible reconstruir la Unión Soviética. Sí, como lo escuchan, parece descabellado, pero Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado de la Casa Blanca, dijo que Rusia busca reconstruir la Unión Soviética como parte de su legado. Todo este torbellino de acusaciones se dio en el mismo día. Peskov también tomó la palabra aquí para responderles y manifestó amablemente. Estoy seguro de que la señora Nuland, como todos nosotros y otros expertos, entiende perfectamente que es imposible reconstruir la Urus. En esa línea, el funcionario agregó que la señora Nuland sabe que en el espacio postsoviético aparecieron desde hace tiempo y toman forma procesos de integración a diferentes velocidades de desarrollo. Para Peskov se trata de la comunidad de Estados Independientes y también de las organizaciones más progresivas como la comunidad económica euroasiática y la estructura aún más avanzada, como las naciones aliadas de Rusia y Bielorrusia. Ninguno de ellos representa ni puede ser un intento de reconstruir la Unión Soviética. RT detalló que, según recordó el portavoz ruso, en el espacio postsoviético ya se han formado y fortalecido Estados Independientes y Soberanos. Peskov declaró y fue claro al decir que, en ese espacio, los estados se relacionan entre sí, sobre la base del respeto mutuo, la confianza mutua y no la intervención en los respectivos asuntos internos. Rusia insiste en su postura de que no invadirá Ucrania y que son solo falacias para seguir tratando estos tópicos. Está estipulado otro encuentro a principios del año entrante 2022. Según el comunicado de la Casa Blanca, los mandatarios también debatieron sobre ciberseguridad, el programa nuclear iraní y la estabilidad estratégica. Y es que aquí nos topamos con otro dato, al menos en principio inquietante. Mientras la reunión ya era un hecho, se daba en paralelo la audiencia del Comité de las Relaciones Exteriores del Senado de la Casa Blanca. Allí, Nuland, develó algo que sin dudas traerá polémicas a nivel global. La funcionaria dijo que Washington sostiene la posibilidad de aislar a Rusia del sistema financiero mundial en el caso de que intentara invadir Ucrania. Según detalló la subsecretaria de Estado, el plan ya es un hecho. Además de que se prevé aún con todas las repercusiones que esto conlleva para los negocios rusos, para el pueblo ruso, para su capacidad de trabajar, viajar y comerciar. Es decir, son conscientes de que eso podría afectar a toda la comunidad. Para seguir tratando estos temas, está estipulado otro encuentro entre las naciones a principios de 2022. Las amenazas parecen constituir el día a día de Washington. ¿Y usted qué cree? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.